Hola tibres, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos a un nuevo video del canal, en el que voy a enseñaros a cómo descargar paper científicos, artículos científicos, mediante pero no va a ser como el video que os dejo aquí en las tarjetas, el video anterior en el que utilizábamos es mediante una página web, sino que lo haremos mediante Telegram, y dividiremos este video en dos partes, una parte desde 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 el ordenador, y otra parte desde desde el teléfono móvil, para que podamos tener los artículos, bien desde el ordenador, o bien desde el teléfono móvil. Así que, vamos con la intro, y empezamos con el tutorial. Bien, gente, lo primero que tenemos que hacer es abrir la página de Telegram, insertar nuestra cuenta de Telegram, y aquí tendremos que buscar un contacto que va a ser el robot de ¿vale? Entonces, yo en la descripción o en los comentarios os dejaré el contacto, que es este de aquí, tendremos que copiarlo, y simplemente acceder a Telegram, le ponemos en buscar y nos vamos a este de aquí, ¿vale? Entonces, esto, básicamente, lo que va a hacer es insertarnos los artículos que nosotros le pidamos, le damos a iniciar, y empezamos una conversación con el así que vamos a hacer una comprobación, vamos a pasarle un paper cualquiera, y nos lo va a pasar para que podamos descargarlo. A veces, cuando le pasemos nosotros el número de serie del paper, es posible que no lo tenga, así que no os preocupéis, porque el bot nos lo avisará. Bien, vamos a buscar un paper cualquiera, vamos a buscar una palabra bastante utilizada, que es célula, vamos a buscarlo en inglés, porque normalmente los artículos se publican en inglés. Una vez hemos buscado la palabra célula en inglés, pues, bueno, vamos a cualquier artículo que no podamos descargar el PDF, como por ejemplo, imaginad que queremos este artículo de aquí, porque este artículo no nos deja descargar el PDF, y nosotros lo que tenemos que hacer es clicar sobre el título, y una vez estemos en esto para aquí, tenemos que copiar el DOI del artículo, ¿vale? El DOI, no sé si es exactamente este de aquí, sí, vamos a copiar esto de aquí, vamos a ver que nos dice, vamos a hacerla, vale, vamos a la pestaña de telegram, pegamos, copiamos, y se lo damos, vamos a ver que nos dice, tengo el artículo, y nos lo da para descargar inmediatamente, le voy a dar a descargar, y el archivo se me guardará en el ordenador, vamos a abrirlo para comprobarlo, y el archivo perfectamente descargado, el paper lo tendremos en nuestro ordenador, es una técnica súper potente, súper rápido, incluso un tutorial bastante mejor que el otro método que os enseñé en el otro vídeo, y sinceramente, os lo recomiendo al cien por cien porque no tenemos que andar con buscadores de internet, evitando la página web, porque como ya sabéis, este cambia de dominio, ya que es una página que nos permite descargar artículos gratis. Bien, ahora, visto esto, lo que vamos a hacer es hacerlo desde el teléfono móvil para que podamos tener los artículos en el teléfono móvil, así que vamos con el teléfono móvil. Hola tigres, ahora os saludo desde el teléfono móvil, en este caso es un iPhone, pero bueno, este tutorial sirve tanto para iPhone como para Android, lo único que necesitamos es tener el DOI de un paper y la aplicación de Telegram en el teléfono móvil, lo pueden tener tanto iPhone como Android. Así que primero vamos a buscar el DOI de un paper, como hemos hecho anteriormente desde el ordenador, pero ahora desde el teléfono móvil, nos metemos en el buscador, y vamos a buscar un archivo científico, vamos a buscar en Science Direct. Vamos a buscar cualquier artículo que nosotros queramos, vamos a buscar otra palabra diferente a la de célula, y vamos a buscar, por ejemplo, material, vamos a buscar material, a ver qué nos aparece. Muy bien, vamos a coger este de aquí, el primero de todos, que como podéis observar, no se puede descargar, vamos a insertarlo, y vamos a copiar el link que hemos copiado antes, que vamos a copiar este link de aquí, ¿vale? Copiar, vamos a copiar el link, y nos vamos a ir ahora a la web de Telegram, ¿vale? Vamos a abrir el chat del que os comentaba antes, y vamos a pegar lo que acabamos de copiar, ¿vale? Entonces, le damos a pegar, y ahora nos contestará, tengo el artículo, y nos lo da para descargar, le doy a descargar, y el archivo comenzará a descargarse en mi teléfono móvil. Así que ahora, cuando se haya descargado, vamos a comprobar que es correcto, y que tenemos el artículo en nuestro teléfono móvil. Como podéis observar, el artículo está en perfecto estado, súper rápido, y podemos leerlo cuando nosotros queramos. Por cierto, esto también se aplica para tablets, ya que el sistema operativo al final es el mismo, sea de Android, o sea de IOS. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial, dadle un súper, compartidlo, y nos vemos en el próximo vídeo.